Y son las cosas pequeñas, te quiero, te amo Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un destraño Soy aquel que escondí ayer, el que escribía sus canciones en el tren Soy aquel que nunca se fue, el que pintaba tu carita en un papel Ni la fama ni el dinero han podido Te huyendo, deseo